Momento histórico en la Iglesia Católica. El Papa Benedicto XVI abandona el Vaticano. Todas las campanas de la ciudad tocan al unísono en señal de homenaje. En estos momentos, las 5 de la tarde, vuela en helicóptero rumbo a Castel Gandolfo, una pequeña localidad romana situada a 18 kilómetros de la capital. Allí permanecerá cerca de dos meses hasta que finalicen las obras de su residencia oficial un monasterio en los jardines del Vaticano. En la plaza de San Pedro, cuatro pantallas gigantes mostraban los últimos minutos de Benedicto XVI en este pequeño estado. Cientos de personas se congregaron allí para despedirle entre vítores, ovaciones y lágrimas. Pues fue emocionante porque es la primera vez que habíamos vivido algo así. Bueno, es en mucho tiempo la primera vez que un Papa había decidido renunciar. Y pues fue algo muy noble, muy humilde que haya tomado esa decisión y yo siento que se aproximan cosas buenas para la Iglesia Católica en un futuro. Me parece bastante significativo vivir este hecho histórico tan importante porque la despedida de un Papa es una cosa bastante importante y estar aquí viviéndola en primera persona, pues la verdad es que para mí va a ser difícil de olvidar. Bueno, pues estamos muy contentos porque la verdad es que ver la despedida de un Papa es un momento histórico, no esperábamos encontrarnos con tanta emoción, ha sido muy entrañable y es un momento que no olvidaremos nunca. Independientemente de que seamos más o menos creyentes, es un momento inolvidable y estará para siempre nuestro recuerdo. Desde el balcón del Palacio de Castel Gandolfo dirigió a los fieles sus últimas palabras como Papa. A las ocho de la noche acabó su pontificado. Benedicto XVI comienza ahora su nueva etapa como Papa Emérito, el primero de la historia. Conservará su nombre de pontífice, seguirá vistiendo de blanco, pero no utilizará ya los tradicionales zapatos rojos. El anillo del pescador, símbolo del poder papal, no será destruido sino anulado, rasgado con una raya o cruz para que quede inutilizado.